El alcalde Rodolfo volvió a desautorizar a su hijo para inmiscuirse en asuntos de la administración municipal y pretender ejercer influencias o presiones en contratos y manejo de algunas dependencias, como el Izabú, aprovechando su vínculo familiar con el mandatario. Mauricio, o mejor, Curramba, como lo llaman los amigos, tendrá que cambiar su actitud, más si es cierto que está aspirando a ser senador de la República, pretensión que el mismo alcalde descalificó en tono enérgico y hasta satírico. Él tiene 42 años, ya tiene cédula. Yo dije que él va a ser senador, pero del Tony. No, no sé. Él tiene derecho a decir todo lo que quiera. No cuenta con mi autorización. Ya la administración sabe que él no va a utilizar el ser el hijo del alcalde para poder creer que con ese cuento pueda llegar a las elecciones y pedir el favor popular. Él verá, no cuenta con mi autorización. Y a propósito de la supuesta aspiración de Curramba, el jefe del gobierno local fue más allá y aseguró que sus buenas relaciones con el Consejo no tienen nada que ver con abonarle el terreno a su heredero para llegar al Congreso, como se ha venido especulando y de paso reiteró su amistad con los corporados y su agradecimiento al representante a la Cámara, Edgar Gómez Román, por haberle facilitado que el presidente Santos lo recibiera en Palacio. Ante la ausencia del presidente y los vicepresidentes del Consejo en la plenaria, en la que presentó en forma el secretario de Cultura, la pescadita Marta Antolines, pudo aprovechar su apellido para sentarse en el cargo principal, acogiéndose a aquello del orden alfabético. Aunque en una demostración de que a muchos corporados poco les interesa el tema de la cultura, buena parte de las curules se encontraban vacías. La presidente asumió la palomita con mucha seriedad, ya que oportunidades como estas pocas veces se presentan. Y hasta en una de sus pocas intervenciones, tuvo que amarrarse los pantalones para llamar la atención a su colega John Claro, para pedirle que fuera más conciso y claro en sus discursos. ¿Será que la pescadita ya está haciendo campaña para el próximo periodo? Las directivas de la Central de Abasto de Bucaramanga deberán estudiar muy a fondo la situación que se presentó el pasado jueves y que casi genera una crisis mayor, con la renuncia que un grupo de manifestantes le exigió al gerente Carlos Eduardo Quiroga. Lo que se advirtió, luego de que se calmaron los ánimos, fue que un personaje que había fracasado antes en un intento por amotinar a los empresarios en contra de la actual administración, decidió intentarlo de nuevo, pero esta vez llamando al desorden a los informales que frecuentan el centro de acopio. Y hasta se convidó a un grupo de personas del barrio La Inmaculada para que se sumaran al desorden y aprovecharan para aprovisionarse ilegalmente de los alimentos que se encontraban en los vehículos. La situación tuvo su origen en algunas quejas contra el gerente por pretender exigir un seguro a quienes de una u otra forma laboran en el lugar, lo que no se trata de un capricho, sino de una forma emanada del Ministerio de Trabajo. Pero el promotor de la rebelión quiso aprovecharse de la situación y logró convencer a muchos informales para que se vinieran lanza en ristre contra el gerente. Sin embargo, al final se puso fin al amotinamiento gracias a la mediación del gobierno departamental y a que la Junta de Centro Bastos decidió respaldar al gerente anunciando que se abrirá una investigación para aclarar el trasfondo de la delicada situación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.